¡Suscríbete! Sí, en vez de regañarme, güey, deberás presentarte, por favor ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy Goku-Q, ya me conocen, güey, ¿para qué se hacen vergas ustedes? Por favor Y ya saben quién soy, cabrones, es broma, no saben quién soy, soy un cero Pues puede haber nuevos suscriptores, güey, nunca sabemos Sí, ya sé, güey, no, soy Goku, ¿qué onda? Bueno, y eso sí es cierto, llevo un chingo diciendo que voy a arreglar la computadora, pero es que no hay dinero, güey, no hay dinero, no hay capital No se puede, no se puede Che, pañanito culero No, güey, cállate Si me estás escuchando, métete un dedo por el culo, güey Ya viste lo que puede pasar, ¿no? Sí, me cogen, güey Nos cogen, güey Nos cogen, güey Bueno, este, mejor olvidemos ese comentario No sé si ya sabían sobre, es lo que más se está comentando antes sobre la ley telecom, güey, es lo que más se está comentando Espera, siento que se escucha mucho en Minecraft, espérame, espérame ¿Cómo se le quita la mierda esa de los sonidos, güey? Mira, güey, le pones en music and sounds, o sea, music y sonidos, güey En volume en general, ¿no? Yo te voy a decir cómo lo tengo para que se escuche, chido Mira, te voy a decir, lo tengo yo para grabar en, música no, güey Ajá Clima 37, güey Ajá Criaturas enemigas 35 Ah, lo voy a aportar en 50, chinga su madre Nada, güey, que luego se escucha, güey ¿Luego qué? Sí, sí, se escucha medio fuerte los, los güeyes estos, güey No, pues sí, está bien, es que lo que quería era el volumen del juego Espero que se, se va a escuchar bien, güey, porque no mames, me reventan los oídos Ah, güey, ¿sabías que lo que más está, lo que más he estado preguntando ahorita sobre la ley telecom, güey, es que cómo le vamos a hacer para ver porno? Es lo que más preguntan, que qué va a pasar con las personas que ven porno Pero, güey, o sea, no sé si sabías que ahí, por ejemplo, hay un programa en el App Store, güey No sé si lo vayan a bloquear aquí en México, güey, pero hay un programa en el App Store que se llama Puffin Free, güey Si no lo conocen, este, esa madre te permite, o sea, tú puedes conectarte con que tengas internet, güey Te conectas a un servidor de Estados Unidos, güey, y puedes ver cualquier página, güey, aunque esté bloqueada en tu escuela Porque cuando yo estaba en mi escuela, güey, pues ahí veíamos todo lo que, no sé, estaba bloqueado, no, Facebook y la verga Ah, yo dije, no, más, ¿a poco se lo pasaban viendo por una escuela? Ah, güey, nada, pero estaba bloqueada en las páginas, güey Fíjate que estás en mi prepa, no, güey, en mi prepa está toda madre porque así podemos estar en Facebook, güey Es lo que me gusta de mi prepa O sea, y ahí hay internet, todos los pinches salones, güey Ah, qué verga, es lo chido Ah, güey, te está diciendo que era lo que más preguntaran, y es lo que Están diciendo, o sea, no tiene nada de malo en el porno, o sea, el porno es libre O sea, solamente que no sean las mamadas que ahorita está viendo a la gente enferma, como es la pedofilia O sea, es lo que ahorita está en Facebook, güey, un compo publicó Oye, es que, me pregunto si me verán niños chiquitos ¿Me verán niños chiquitos? Probablemente a ti no, pero a mí sí, güey, así que mejor hay que... Bueno, pues aprovechando que es mi video, es mi canal y yo puedo hablar de lo que yo quería, así que no hay pedo Este, bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a intentar reparar la casa y los hoyos Porque a mí no me gusta vivir entre... O sea, mierda Entre mierda, y pues me gusta tapar así todo como que esté bien Y pues, ¿qué más? Vamos a estar comentando eso Te arregla la casa, güey, si puedes todo lo de piedra, güey, hazlo de madera, güey Sí, es lo que vamos a empezar a hacer ahorita, güey O sea, vamos a dejar la coqueta, güey, si quieres tú vas a terminar, güey, a la verga Ah, chingado, mina tú Es que me van a matar, güey Ah, pues dijimos que íbamos a minar los dos, si no minamos los dos, entonces no Sí, mejor, güey, a la verga la vida Ah, le estaba contando que, o sea, que cuál es el pedo, no hay ningún pedo en ver, la neta No Está todo bien, mientras no... Ay, 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 güey, se traba, se traba Se traba, qué pedo, güey, pinche bajón de cuadros, cabrón, güey A ver, esperen, 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 ahí está, ya se recuperaron No mames, güey, me bajó cabrón, me bajó siete cuadros ¿Neta, güey? Pinche Mira, ahí me está volviendo a bajar Qué pedo, qué pedo, güey, qué pedo Espera, espera Güey, es como si estuviera jugando en una computadora papa, güey Pero lo extraño es que es cuando estoy Es cuando estoy picando en la casa, güey ¿Neta, güey? Solo me baja cuando estoy picando, güey Qué pedo, güey Este, está raro, güey No mames, qué pedo A ver, esperen, permítanme, voy a cortar tantito el episodio que ahorita venimos Y pues bueno, mis videos, acabamos de regresar Todo muy raro, qué es, se está quemando, güey No tengo ni idea Se está quemando la casa, güey, no mames ¿En serio, güey? Sí, güey Mierda, güey, ¿y ahora cómo? ¿Por qué, vergas, o qué? Ah, esa lava, cómo está cagando palos, güey Quítale la verga, güey Bueno, pensé que la íbamos a necesitar, güey No, güey, vamos a ir por la horita, no, güey, a minar En el siguiente, güey Mira, vergas Pues por si las dudas, güey, no nunca sabe No, no saben Se me ha quedado atorada mi pinche Se me ha quedado atorada mi pinche Y la mesa de craft allá adentro, güey Vale, es verga Bueno, ya, ahorita estamos arreglando todo esto, todo tranquilo Todo más a gusto Ah, carajo ¿Y qué va a pasar? Si mi computador responde bien Responde bien, esperen, este, Hunger Games, TNT Games con este negro Yo Que se vienen grandes cosas en Minecraft, porque ya saben que Goku es el chico Minecraft Yo soy chico Minecraft, güey Bueno, yo sí lo conozco como el chico Minecraft Este Y pues ya va a estar todo tranquilo, también espero en los más videos, este No sé, siempre aprovecho para dar avisos del canal, güey Es algo, no sé, raro, güey ¿Esto? Ya por fin se viene Mortal Kombat Tengo mucho tiempo que estoy diciendo que voy a subir Mortal Kombat y no sudo, güey ¿Cuándo sale el chingón, el nuevo, güey? No, mames, falta un año, güey Verga, güey, falta un chingón, madre Sí, güey, ya dijeron que, a ver, compra Arre Voy a intercambiar Ah, chingado Este, ya dijeron que sí, falta un año más o menos, güey Un año para Sí, güey, porque dijeron que va a ser en el 2015 Voy a ver, güey, si tengo la oportunidad, güey De que alguien me preste un Play 3, güey Porque es donde va a salir la beta, güey O sea, el demo, güey Y está bien perro jugarlo, güey Y pues voy a aprovechar y lo voy a grabar, güey Sí, pues sí Pero pues vamos a ver qué pedo Y pues bueno Que estamos con la Little Com Y pues yo sí me informé bastante, la neta Ya es el último punto que vamos a tomar No vamos a pelearnos sobre una pinche ley, la neta O sea ¿Por qué no estamos para pelearnos de política ahorita? Sí, no ¿Qué pasó? Ah, esperen Deja, hago palillos Yo ando aquí haciendo este Agarrar como que los barrotes, güey Ajá Porque soy chingón Mira, ve, güey Ahí está Ah, mira, esto quedó bien, vergas, güey Yo voy a hacer un pico y una pal No, un pico y una hacha, güey ¿Qué pedido? ¿Por qué las hago de madera si tengo piedra, güey? Es la pinche pregunta No sé, güey, pero Yo, yo Haz de cuenta, mira Chácate, Kiley, güey ¿A dónde estoy yo? Espérame, ya voy ¿Dónde estás? Aquí, aquí Como que afuera de la casa O sea, de la entrada principal, güey ¿Cuál es la pinche entrada principal, güey? No, es el pedo No sé, yo tampoco cuál es, güey Ya vi, ¿ya dónde estás? Ay, cabrona Mira, ve, güey Aquí estaba como que la pinche lava Y todo el pedo ya lo quité, güey Queda chido, ¿no? Sí, mamá Pues ahí hay que poner hornos, güey O cosas así Arre, güey Este, ¿qué pedo con esto? Bueno, estas escaleras se van a quedar ¿Ya acabamos el segundo piso? No, ni siquiera hemos hecho el picho segundo piso, güey No, güey Empieza a lo hacer tú, güey Yo voy a empezar así acá A modelar la casa por aquí, güey Güey, pero ¿vamos a querer madera de colores o cómo? Es que ese es el pedo, güey Mira, yo ahorita voy a empezar a quitar estos de aquí, güey Que ni siquiera se ven Es que hay madera muy clarita, güey Y madera negra Negra, güey Bueno, madera oscura, güey Es que a mí me gusta la madera normal, güey No sé por qué A mí no me gusta el otro tipo de maderas, güey No, no me gusta A mí me gusta la negra, negra Sin alburo Te encanta la negra, güey Que te las otro Ay, sí Papucho Y ya sería todo, güey O sea, ese tipo de cosas La serie de Minecraft, les digo A veces Se va a tardar porque Alguien se pone no ocupado en Skype Y nunca le llegan los mensajes No sé quién será Yo tampoco, güey, quién es No mames, güey Te pasas de verga, güey Siempre es de qué Vamos a hablar Nada o qué A ver, espera Este... Está ocupado y no le llegan O sea, qué pedo Espone que él quiere Estamos haciendo la serie Y ni siquiera me hace caso O sea, qué pedo Es que, güey Neto, no es promomón ni nada, güey Pero si alguno de mis suscriptores Está viendo, güey Me pongan ocupado Porque me pongo así normal Y me empiezan a marcar todos, güey Yo de qué pedo, güey Y luego les contesto, güey Y ya les salgo con el protesto Ah, tengo que ir a comer, güey Y me voy, güey Es que ya... ¿Ya escucharon quién es el mamón aquí? Ah, sí, crean Nah, entiéndanme, güey Es que neta Me marcan como siete personas Al mismo tiempo Es como que vergas, güey Además, atilón, güey Nomás grabé con él Como dos cosas, güey Y también se la pasan marcándole Y yo de qué pedo, güey Pues a mí no, güey A mí nunca me hablan Bueno, no, sí, güey Es que hay varias personas Que me hablan Y se agradece que me hablen Pero es que a veces No me avisan, güey Estoy haciendo algo, no sé, güey Estoy escuchando música Estoy tranquilón, güey Y de pronto me llega la llamada Y es de que, pues, respondo por... Educación, ¿no? Ajá Y es de que, güey Pues qué pedo, qué pasó Este... No, pues... O sea, si quieren pasar a saludarse Permite, güey Adelante, saludenme ¿Qué pedo? Sí, pues sí Pero es que a veces estoy grabando Estoy haciendo algo Y me marquen Y es como... Ajá, güey Estoy ocupadillo Y disculpen, la neta O sea, no es mi culpa Hacer videos para internet Bueno, güey De hecho, sí ¿Cuánto llevamos de tiempo, güey? No, no llevamos mucho, güey Bueno, es que se me perdió Este del tiempo Mira, voy a hacer una puerta Ya de verga, güey Aquí, es que ya está quedando chido Este cuarto, güey De hecho, ya remodelé Este, güey Pues de hecho, yo estoy haciendo el cuarto para nosotros, güey Acá arriba Arre, arre, arre Este, debería ser velitas, güey ¿Velitas, güey? Pero con qué Ah, ya, ya Simón, Simón A ver, velitas A ver, ¿qué se pueden hacer con velitas, güey? ¿Con pasto, güey? ¿Con qué carbón, imbécil? Ah, no tenemos carbón, ¿verdad? Sí, sí No, güey Mira, a ver, güey Ya quedó este pedo chido, güey Ahora Vamos a que no tengamos guardado ni madre Vamos a dormirnos, güey, primero Sí, sí Ah, cabrón Vi, o sea, vi como que Como, no sé Estuvo un poco raro, güey, ese pedo ¿Por qué, güey? Porque vi como que te acostaste Pero, o sea, el movimiento del monito está cagado, güey ¿Qué pedo? ¿Me estás trabando esta madre? ¿Qué estás quitando? Nada, güey Pues ya duérmete, verga Estás encima de mí Va a matar a la verga, güey Ya, ya estoy, ya estoy Hijo de tu madre Pues ya duérmete ¿Qué pedo? ¿Se dio un real mono, güey? Hola Hola Ya, güey Mister Aguasón Víctor ha logrado la verga swag He logrado swag Mi swag es intenso, güey Ya se compara con mi pinche swag Swag, güey, este vato A ver, güey Me pongo aquí esta madre, güey Es que quité los dos cuadritos para violarte, güey Pero Ya tú sabes Creo que la estoy cagando con el cuarto No sé por qué, güey A ver, güey A ver, voy a verlo No, güey Pues esta verga No, mira, mira Por estas cosas, güey Aquí vas a... Aquí quita todo ese pedo, güey Y... Y vamos a hacer ventanas, güey Arre o qué Sí, pero vamos a quitar el quecho El quecho, eh Vamos a quitar el techo este ¿Cuál? Este No, pendejo ese Ah, sí, güey Sí, a la verga, quítalo, güey No mames, si lo hice en el primer episodio, güey Ni pedo, güey La vida sigue, güey No, ni merga La vida no sigue No, ni merga No, sigue No pelando Güey, no sé Pero esto está chido Como para hacer una alberca, ¿no, güey? Aquí Quiero hacer... Bueno, ahorita lo hacemos Nomás hay que hacerla más chiquita, güey Pues en el siguiente Que vamos por agua y lava y la verga Que vamos en el siguiente Deberías ayudarme, güey A... A quitar el techito, güey Deberías hacerte una pinche hacha de piedra, güey Para ver qué pedo Es que yo estoy aquí remodelando abajo, güey Y estoy dejando bien verga Sí voy a decir que si poníamos días para la serie, güey Pero... Estaría... Yo creo que estaría mejor Es lo que yo he hablado con este, güey Un tiempo, güey Pero... Pues no sé Ustedes díganos aquí abajo O sea, ¿qué les parecería si ponemos días? O sea, que por ejemplo sea un lunes y un viernes, güey Estaría chingón Porque son dos a la semana, güey Obvio, va a ser uno a la semana en cada canal O sea, sería el lunes con él Y el viernes conmigo Y así, se la lleve Creo que sería mejor dos episodios... No, güey, es que... Es que yo subo... Sí, es que yo subo tres videos a la semana, güey Es por eso que digo, güey Es que iría muy lenta la serie Ese es el problema El chiste es que dure, güey Sí, verga Pero tampoco queremos que dure todo el pinche canal, güey Mira, pues lo que podemos hacer Es subir dos a la semana Eso está chingón A ver, espera Dos a la semana sería un lunes... Este, miren ¿Qué será? Un lunes yo, un martes... Un martes Luis Un jueves yo y un viernes Luis Ajá Sí, estaría bien, güey, eso también Y ahí está todo... Ahí está... Estaría todo completillo Todo más a gusto Porque no mames, este, no... No quiero decirme que no es solo Minecraft, güey Porque tú sabes que... No, yo también... Ajá, güey También yo ya estoy metiendo un poquito No, voy a tratar de meter más variedad, güey Ya que... ¿Qué va a pasar? Prepárense porque yo... Voy a regresar a Zombies Así es, voy a regresar a Zombies Para los que no sabían y no son... Y son nuevos en el canal Yo hace mucho tiempo subí a Zombies Hace demasiado tiempo que subo Zombies Pero... Pues me retiré Pero esta vez creo que van a ser de Xbox Porque ahí tengo varios mapas Tengo Mod of the Dead De hecho voy a empezar a subir Mod of the Dead Porque a mí Mod of the Dead me mola un chingo ese pinche mapa Creo que es mi mapa favorito, güey Me encanta ese mapa ¿Sí, güey? Te lo juro, me encanta, güey Y fue... Es el único DLC que he comprado de todo Minecraft, de todo Minecraft, eh Arriba Perdón, de todo... Call of Duty, güey Call of Duty, güey Es el único DLC de todos los demás que tengo me los han regalado, güey Te lo juro, güey Siempre me los regalan Este vato que hay en tinche aprovechado, cabrón Me aman, güey ¿Qué pedo? Yo no un creeper Yo me robaba los mapas de Tilon, güey Me pasaba de verga con él, güey Y me robé todos sus juegos De hecho el Minecraft que tengo en Xbox, güey Me los robé de él, güey Y los DLCs me los robé de él, güey Todo, güey No, yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy pediendo permiso, güey ¿Sí? A mí se me pasaron una cuenta, güey Y veía algo interesante Oye, ¿me puedo pasar esto? No, que sí Pues, a huevo Pero no sé, por ejemplo Yo una vez descargó un juego, güey A mí cuando me compré el Xbox, güey Me lo compré la edición... De 250 GB, güey Y me venía con el Halo Reach, güey Ajá Y... Y ya, no, güey Pues bien contento el pedo, güey Y la chingada Pero no sé qué verga hice, güey Que... Que, por ejemplo Mi primo me decía Ah, güey, pásame el Halo Reach, güey Y la chingada Le decía Simón, sobre pinche 6 GB, güey Lo descarga, güey Y no lo dejaba entrar, güey Que porque no lo había comprado Y yo, ajá, qué pobre pendejo Ah, pues porque necesitas pasarte las licencias, güey Ah, güey, sí O sea, te pasas las licencias Y ya sí puedes jugar, güey Porque obviamente le va a estar pidiendo el perfil El que es el tuyo, güey O sea, obviamente así yo lo hago con mis amigos Si me pasan algo Me pasan las licencias Por ejemplo, a mí me pasaron un Payday Y de hecho, pienso subir Payday, güey ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero pienso subir Pero pienso subir Payday Sí, es el punto La intención, cabrón La intención Así que algún día Algún día lo verán en sus ojos Algún día lo verán en el canal A ver, güey Mira, vea Chécate, güey En la salita que hice Espérame, estoy Estoy quitando el techo de aquí arriba, güey O sea, no se puede pasar, güey Pero... No mames, ¿qué pudo con eso, güey? Entró un Kipri a la casa Sí, ya vi que tronó, güey ¿Destruyó la sala? Sí, güey Cabronazo, hijo de puta Sí, hasta acá se escuchó el... El pum Sí, me diste el hoyo Pero entró como a buscarme El hijo de su puta madre O sea, fue como Ah, güey, voy a buscar a este pendejo, güey Déjame lo encuentro Y lo exploto a la verga De hecho, era lo que te dije que ahorita Porque yo estoy aquí en el techo, güey Dije, este güey me va a venir a destruir aquí Y mejor me aleje de ese güey Porque dije, este güey nos va a destrozar Y destruyó el techo, güey Te odia, güey Es lo que te digo O sea, qué idiota, güey Dejé tal y como estaba ¿Y ahora qué vergas hago, güey? A ver, espera Creo que sí... No, ¿se lo dejé como estaba? No No, es que... Está haciendo algo Es que quiero que quede parejo Voy a ponerle flores a la casa, güey Porque somos bien putos A ver, fíjate, güey Para que se quede bien bonis la de casa Ay, pi... Mira, a ver, güey Mi perra está ajetona, güey O sea, qué bonito, güey La amo, güey Me la voy a vivir De hecho, yo tengo un chihuahueño, güey ¿Neta, güey? Sí, güey El chihuahueño... Mira, ese chihuahueño tiene... Sí, güey, de hecho, hice lo mismo Quité la madre y la volví a poner, güey O sea, qué listo soy, güey Te lo juro Yo ya estoy agarrando tu madera, güey Ya que me hace falta para reconstruir el techo de mierda, güey Que el puto creeper de mierda hizo Ay, cabrón Ah, te decía, agarra madera Va a estar teniendo un chorro de chitigo Tengo un chihuahueño que tiene 12 años con nosotros, güey 12 años ¿12, güey? Sí, güey De hecho, tiene un ojo... De hecho, está... Tiene un ojo virulo No virulo, güey Sino que no puede ver de ese ojo, güey Qué culero, güey ¿Por qué, güey? Pues porque ya está viejo, güey Tiene cataratas, güey Pues 12 años, güey, no mames Pues, güey Mi hermana tiene... Ah, bueno, es que es cierto Los años perros son diferentes, ¿verdad, güey? Creo que se cuentan por 7, güey O sea, mi perro tiene 84 Verga, güey Si mal no hago las... Ah, 70, 70... Sí Sí, 84 años tiene el perro Oye, güey Una cosa, güey Este... Aquí en... ¿Haz de cuenta? El techo, güey No sería mejor que le hiciéramos de 4, güey O de 3 Nada, está bien de 3 a la verga, güey Nomás acá de malo tantito Pues como quieras, güey Yo ando... Yo, o sea, todo lo que me lo pasé haciendo Es hacer el techo, güey Yo estoy haciendo el cuarto, güey Perdón, si los episodios de aquí han sido muy aburridos, señores Pero... Este... Ya en los siguientes episodios vamos a empezar a subir este... Ya a la minería Y vamos a ir a cazar monstruos Y vamos a ir a... Hacer todas esas cosas, ¿no? Que se hacen en Minecraft ¿En Minecraft? Que se hacen normalmente en Minecraft Sí, güey Las cuales nosotros no hacemos porque estamos haciendo una casita Es que más bien esta serie es como para cotorrearla, güey Platicar de temas, güey, así, güey Y jugar, güey Exactamente Pensé que este hoyo ya lo había llenado ¿Qué pedo? Yo pensé, güey Mira, güey ¿Te llamabas? Ay, no, no lo pienses Yo sí te amo Mira, vergas Ve, güey ¿Y ahora cómo, vergas, hubo? Ah, ya sí Ah, cabrón ¿Te hago con esto, güey? No sé, güey No mames, que lo hiciste mal, pendejo ¿Qué hiciste aquí, güey? ¿Qué hice en dónde, güey? Aquí arriba Ven a ver el desverga que está aquí, güey No mames, está en culero ¿Cuál pinche culero, güey? ¿Si la planeé? Ajá, güey Pero ve aquí, güey ¿Están las escaleras, mamón? Mira, ve, hay vergas Espérate, mamón Todo el no acabo Ah, ok Pones el techo aquí, güey Yo voy a pinche agarrar todo este pedo que está Vergas, ¿cómo sale? Lo que podríamos hacer es que Este piso sea de madera clara Para distinguirlo de la casa Que sea nuestro cuarto Ajá Déjame ver por madera clara Pues a buscar a la verga Sí, o sea, te digo Espérate Pero no estoy haciendo estas cosas Lo que puedes hacer es ir en busca de De carbón No, es que no tenemos carbón Tenemos Deberíamos hacer hornos, güey Hornos Vamos por hornos, cabrones Ni siquiera tenemos hornos, güey ¿Es en serio? Sí, mira, ven Alguien te quiere saludar, güey ¿Un creeper? No, güey No pienso ir para allá Pues no sé, güey Pero alguien me quiere saludar a mí, güey A ver, ¿cómo se hacía la...? ¿Cómo se hacía? Era con madera natural, no Ah, fuck Espera ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? Un creeper, pero viene por mí El hijo de su puta madre Eh, ven acá, ven acá, cabrón No, animal ¿Y por qué a mí no me hizo nada, güey? Pues por puto, güey Mira, viene por mí Bueno, a ver, ven a ver ¿Cómo muero? Lo vi de frente Hijo de tu pinche madre, cabrón Lo vi de frente y dije ¿Qué pedo? Ahorita, ahorita está bien, cabrón Me asustó Oh, mames ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Logo por qué no te hizo nada El gilipollas? No, me asustó esa cosa Qué asco Güey ¿Alguna vez has intentado hablar Como español, güey? Eh, jolines tío, jolines macho Eh, he intentado Pero no me gusta Anda, cabrón Para que entremos su Su acento Pero, pues bueno, amiguitos Yo estuve aquí Que es el primer episodio El primer episodio, eh Es el quinto, ¿no? Quinto Quinto Y pues bueno, espero les haya gustado El quinto episodio Este, recuerden Es una modelación de la casa acá Muy bonita, muy sexy Y pues yo Y pues, a ver, pere, se deja a cabo, carajo Es que es un inter, güey En el siguiente ya va a estar lista, güey Para que no tengamos que estar aburriendo Con que, ah, sí, ya va a estar lista Y la verdad, porque siempre pasan nuevos Y va a empezar a joderse más Entonces, ya que esté lista la casa Ya empezamos a grabar la minería y todo el pedo ¿Qué les parece, señores? Eh, pues bueno Nos vemos en YouTube Espero que les haya gustado el video Recuerden que metan sus criancitos arriba Síganos en Twitter En nuestras redes sociales acá abajo Despíate, negro Bye